Queridos haters, tengo que daros las gracias. Tengo que daros las gracias por varios motivos. El primero de todo es porque me habéis puesto hijo de p*** sin hacha. Si lo estáis viendo aquí, hijo, lo otro no hace falta enseñarlo, sin hacha. Con esto básicamente demostráis que sois unos chavales de 12 años, que no sabéis ni escribir, y que no quiere insultar en este vídeo, pero sois un poquito tontitos. También sois un poquito tontitos porque en esa habitación de ahí al fondo teníamos un pilón de baldosas y unos cuantos sacos de cemento, los cuales no habéis sido capaces de encontrar. También puedo decir que sois bastantes tontitos porque en la habitación del otro lado teníamos todo este material y no habéis sido capaces de encontrarlo. También tengo que daros las gracias porque me habéis dado un motivo a hacer este vídeo con el cual me sacaré 50.000 visitas por la cara. Y sí, habéis roto todo lo que hemos hecho. Pero la verdad es que si queréis joder, hubierais venido, os hubierais llevado el material, aparte hubierais roto, pero no sé, es un proyecto el cual en el otro vídeo ya dije que estaba empezando a morir, pero yo quería seguir haciéndolo por la serie, así que si habéis intentado putearme, si habéis intentado joderme, no lo habéis conseguido. También demostráis que sois unos críos, ya que habéis hecho todo esto desde el anonimato. ¿No tenéis el valor para venir y decirme algo a la cara si sois haters? ¿Tenéis que venir aquí y romper todo esto? ¿Queréis putearme a mí? No rompáis todo esto porque esto no es solo mío, es de toda la gente que patina. En fin, simplemente daros las gracias por esos dos motivos y recomendaros que os pongáis un poquito a estudiar, ya que hijo sin H es una falta bastante grave que os va a putear a lo largo de vuestra vida. Y ahora, para mis suscriptores voy a enseñaros un poco lo que ha pasado con todo esto. Han venido cuatro personajes o cinco, bueno, o dos, no lo sé, no lo sé. Y han destrozado prácticamente todo, para intentar joderme seguramente, aunque como ya he dicho me da bastante igual. Lo primero de todo lo estaréis viendo. Nuestro proyecto de plano inclinado, bueno, han destrozado el molde. Ya os lo podéis haber currado más, ya podéis haber cogido todo el relleno a las piedras y tirarlo por todo el suelo, para que ni siquiera se pueda ir en bici ni patinar. Quiero decir, podemos patinar perfectamente. Si hubierais cogido todas las piedritas pequeñas y las hubierais tirado todos por aquí, tendríamos que estar barriendo todo, recogiendo todo, o sea, no sé, pensar un poco. Si queréis joder a alguien, hacerlo bien. Luego alguien aquí se ha intentado desahogar con la rampa tirándolo en ladrillo. Buen trabajo. Y por último, más o menos, porque hay más cosas, pero lo que es así lo más importante, todo el cajón de piedra que habíamos hecho, pues la han reventado por encima. Como veis, está todo roto. Y esto lo han hecho a base de meter ladrillazos. También tengo que daros las gracias por otra cosa. Y es que con lo que habéis hecho, habéis demostrado que simplemente lo que tenéis es envidia. Y que si tengo haters y gente que me tiene envidia, es que algo estoy haciendo bien con mi canal. Si he llegado hasta este punto, es que soy conocido. Así que, gracias. Me habéis hecho sentir bien. Y que si ahora me tenéis envidia y habéis venido a romper esto, quiero deciros una cosa. Es un proyecto que llevo pensando hace unos días y es bastante lejano. Y con bastante me refiero a unos cuantos años. Seguiré en YouTube, seguiré haciendo mis vídeos, seguiré haciendo lo que hago. Llegará un día en el que me irá bien, llegará un día en el que mi canal despegará. Y llegará el día en el que llegue a 3, 4 millones de suscriptores. Porque sí, sé que voy a seguir aquí. Sé que voy a esforzar mi día a día. Y sé que llegaré a ese punto. Lo conseguiré. Simplemente os voy a decir que con un canal tan grande, me refiero a 3, 4 millones de suscriptores. O incluso 2, incluso un poquito menos. Voy a tener dinero suficiente como para alquilar una nave, comprar una nave y montar mi propio skatepark privado. Un indoor park. Queridos haters, quiero que os acordéis de estas palabras. De aquí a unos años, cuando tenga mi indoor, cuando tenga mi skatepark privado, vosotros seguiréis detrás de las pantallas dando ahí al dislike. Y yo simplemente seguiré disfrutando de mi vida, como estoy haciendo ahora. Simplemente siendo feliz con lo que hago, divirtiéndome con mis vídeos, teniendo una novia genial que está aquí detrás ahora mismo. Y siendo feliz. Ya que sí, cuando he entrado y he visto todo esto, me ha dado rabia. Pero, ¿veis que esté triste ahora mismo o simplemente sigo como siempre? Más que joderme a mí, me habéis jodido a los suscriptores, ya que son ellos los que deseaban esta serie. Es una de las series que más gusta de mi canal y más que joderme a mí, habéis jodido a mis seguidores que estaban viendo esa serie. Pero no os preocupéis, suscriptores, porque seguiré haciendo vídeos, seguiré haciendo series. No de esta, desgraciadamente el proyecto este, obviamente lo dejaremos. Ya que primero que lo han destrozado todo y sería prácticamente como empezar de nuevo. Y segundo, en el caso de que sigamos haciendo esto, volverán y lo romperán otra vez. Queridos haters, lo habéis intentado, pero sigo aquí, sigo feliz, sigo con mi vida adelante. La verdad es que lo que habéis hecho solo demuestra un signo de inmadurez que tenéis. Y que aún nos faltan bastantes años para ser personas. Quiero decir en cuanto a las donaciones que se hicieron, que hace 3 o 4 vídeos comenté que no sabía cómo sacar el dinero de esa página. Que tengo que mirar los comentarios, ya que ese vídeo lo he subido hoy. Tengo que mirar los comentarios a ver si alguien me ayuda. En cuanto tenga ese dinero, ya que no invertiremos ese dinero en la fábrica. Lo que vamos a hacer será, y es que si os parece bien, comprar comida, pero a montones, comprar muchísima comida. Tú ya tienes comida en casa, cariño, ya. No digas que yo, yo... Compraremos montones de comida y lo repartiremos a la gente que está por la calle pidiendo. Si os parece bien, eso es lo que quiero hacer, ya que no veo bien quedarme con ese dinero. En cuanto al material, las palas y esto, se lo daré a la gente que siempre nos ha estado ayudando a construir el skatepark. Los que viven aquí cerca. Y ellos seguramente lo van a utilizar, ya que nosotros nos lo podemos quedar, lo podemos vender, podemos hacer lo que queramos. Pero prefiero dárselo a alguien que lo necesita más que yo. Y a mis suscriptores, lo siento mucho, no vamos a poder seguir con esto. Pero ya haré otro tipo de vídeos que os van a molar un montón, muy entretenidos. Tengo ya mi skate, lo tengo desde hace dos semanas. No sé a qué estoy esperando en hacer ese vídeo aún. Ya tengo pensados vídeos muy guapos, tengo pensada alguna que otra colaboración con algún youtuber que seguramente conocéis. Y no, no, es de BMX. Y tengo pensadas muchas cosas para vosotros. Gracias de nuevo, haters. Gracias a vosotros tengo un vídeo más. Que me ha costado grabarlo 15 minutos. Tampoco necesitará muchísima edición este vídeo. Así que, gracias. Y sin más, despedirme, para los que seáis nuevos en el canal, ir a ver otros vídeos, ya que esto no es lo que suelo hacer, simplemente quería informaros de lo que ha pasado. Dejar vuestro pedazo de like, no voy a poner metas ni nada. Comentar... no sé. Comentar lo que tengáis que comentar. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y, por cierto, si el vídeo no dura 10 minutos, pondré una imagen de Bob Esponja para que llegue a 10. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Os quiero, haters. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!